El presidente del precinto 1 de San Juan, abogado, representa aquí a don Carlos Mendes, Johnny Mendes, presidente de la Cámara, que por razones de última hora no pudo estar presente y había estado confirmando en todos los momentos, ha estado Industria y Comercio en Acción, el programa de la Fundación Jesús Sánchez. Así que, presidente, ahora le presento a un joven legislador en su primer turno como legislador en la Asamblea Legislativa Cámara de Representantes que está celebrando 111 años en la Cámara de Puerto Rico, don Eddie Charbonnier, que preside, es miembro de varias comisiones y obviamente tiene y representa a muchos comerciantes. La mayoría de los 37.000 negocios que hay en Puerto Rico están en el área metropolitana y el precinto 1 tiene muchos de esos negocios, pequeños negocios. Honorable Eddie Charbonnier. Muchas gracias, profesor Héctor Urbola. Gracias por venir de cuarto bate del presidente de la Cámara y gracias por tu paciencia de estar tanto tiempo ahí sometido al calvario de este conversatorio. Obviamente, yo quiero que ustedes, como una cuestión de privilegio, tan pronto terminamos con el representante Charbonnier. No se retiren porque necesitamos cinco minutos porque ahí tenemos a Tito, a Diana y a José preparando un resumen de lo que aquí se ha discutido y ellos, aparte de estar analizando todo lo que se ha discutido, ya ellos habían hecho un estudio de la resolución, las leyes y los puntos a seguir que nosotros tomamos y es importante oír el resumen que ellos van a ser bien breves. Así que, Eddie, tú has escuchado aquí la opinión de este panel. Inclusive, hasta escuchaste la opinión del panel anterior, ¿no? ¿Cuál es tu reacción en cuanto, primero, la ley de permiso? Tú que eres el representante de la zona metropolitana, que es donde el tranque es peor que en cualquier otro municipio. ¿Qué tú vienes a hacer con nosotros con la ley de permiso? ¿Cómo vas a agregar con las medidas cautelares para que la inyección de los 70 mil millones o lo que jueces pueda revitalizar nuestra economía, evitando que se fugue, que entre por un puerto y se vaya por un aeropuerto? ¿Y qué tú puedes hacer? ¿Y cuál es tu reacción de lo que tú has visto que se ha discutido aquí? De nuevo, buenas tardes a todos y a todas. Buenas noches ya. Quiero tratar de hacerles más resumidos. Voy a superar el comité de resumen ya mismo. De todos los temas que he escuchado y hemos discutido, en primer orden, hay una cita muy famosa del alcalde de la ciudad de Chicago, el chief Gustavo de la Casa Blanca, que dice You never get a crisis to waste. Tú nunca permites, o sea, una crisis importante, echarle a la basura. Contrario, tú aprovechas todas las oportunidades que tiene para echar hacia adelante y creo que esta es la oportunidad que tuvo Puerto Rico. Yo creo que dentro de lo malo o horrible que pudo decir el huracán, tuvo una parte súper positiva. Porque créanme que todo lo que estamos discutiendo ante el huracán no había ninguna alternativa. Esa es la realidad cuando uno no me lo ve la cosa. Y voy a empezar específicamente por lo que es el Sistema Eléctrico Puerto Rico. La cantidad de fondos que se van a recibir se divide en dos partes. Una parte que no se ha discutido aquí hoy, pero muy importante que se discuta, que son los fondos que vienen de las aseguradoras, los cuales sabemos que es un hecho bien lamentable, bien lento, y que ha sido lento en ese esfuerzo, pero se estima que sobrepasan los 3 millones de dólares e incide directamente lo que es toda la industria de construcción. Y la otra son la cantidad de fondos federales que se van a recibir. Luego el huracán, por lo cual el gobernador creó la oficina de reconstrucción, que dirige el licenciado Omar Marrero, y la participación de cada uno de los ciudadanos. Uno, usted decía ahorita que escuchando, yo me sentía atrás y estaba escuchando uno de los requisitos básicos que debe tener el político, en este caso la zona legislativa, es escuchar. La razón por la cual la naturaleza constitucional no tiene que ver nada de cultivo legislativo, lo explicaba el presidente del Senado, es que el ciudadano se siente mucho más cómodo. Y no su legislador primero porque lo conoce, porque lo vio en una caminata, porque lo vio quizá en algún periódico, porque siente esa responsabilidad. Igual es mucho más accesible que cada uno de ustedes vaya al Capitólio y pueda plantear ciudadano. En esa misma línea para nosotros también es un momento importante la participación. Yo soy de una nueva generación y creo que tenemos que hacer un cambio de visión y esto lo traigo en el cuadro que tengo la oportunidad, lo digo, quizá no es lo más político y correcto. Pero una cosa, a veces todos lo miramos siempre desde el punto de vista de dinero y nunca nadie me dice la palabra el cambio de visión. Yo siempre tengo una opción, a mí me encanta la historia, y siempre vivía antes de no haber celulares, había que ir a la biblioteca a ver unas microfilmas, a ver los periódicos. Y yo les invito cuando estén aburridos y ahora que no les sobra tiempo con el celular de noche, busquen un periódico de 1970 o 74. Están discutiendo exactamente lo mismo que me dicen, pero ven acá, ya han pasado tantos años. Y cuando digo visión es, esto es una crítica constructiva, esto es un mundo circular como estamos en todo aquí a veces, y yo que entré a la política lo veo ahora, todo es el gobierno, el gobierno, el gobierno, yo soy bien consolado con las cosas, pero también el gobierno quiere ver qué hace lo que está al otro lado. Porque yo soy abogación legislador, pero yo no soy empresario, no soy médico, algunos hacen, yo se gusta, algunos hacen, pero hay que ser mucho más proactivo en unas cosas. Por ejemplo, cosas positivas. De la ley 42 que se mencionó, es una ley que ya firmó el gobernador en enero. Solamente voy a dar el título brevemente, que es la ley para la preferencia para contratistas y proveedores locales de construcción con los fines de reservar al menos un 20% de las contrataciones de obras gubernamentales mediante la creación de alianzas públicos privadas para negocios de proveedores locales de construcción y establecer los remedios de cumplimiento de echar reservas para otros fines relacionados. Esta ley, en 2008, voy a resumir en varios puntos, los puntos más importantes. Primero, obliga al gobierno que se compre un 20% o más en lo que tiene que ver con el consumidor, con los productos locales. Un 25% de lo que son servicios, entiendas, ingenieros, arquitectos y todo lo que tienen con la industria de construcción y esa propia ley tiene lo suficientemente en garra para poder expundar primero, que es un mecanismo para expundar la subasta. Segundo, obliga a los jefes de agencia bajo declaración jurada, que tienen que certificar que necesita ese producto en Puerto Rico. Uno de los cambios que tenemos que hacer cuando menciona la palabra visión es una resistencia histórica, no apoyarlo local. Y eso no tiene que ir con colores ni que el estatus político usted apoya. Yo he hecho, en el poco tiempo que llevo, me he dedicado a hacer alianzas en dos y comparar. Uno, un territorio que no tiene los derechos igual que yo, que es la Virgen, que lo voy a dar con la experiencia que tuve con ellos. No pueden votar por el presidente, no tienen representación congresional igual que yo. Y el Estado de la Florida, porque hay muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que es su destino principal, y es una buena amistad, tanto como el gobernador Scott, como varios los legisladores allá. En el caso del Estado de la Florida, el Departamento de Agricultura es su principal motor de desarrollo. Casi el 24% del ingreso del Estado depende de la agricultura, y con la agricultura se subsidia a la escuela. Y parte del producto, como mencionaba un compañero que está por ahí, son comparativos, y la campaña de Florida va al loco o va al fresh. Florida discrimina y obliga prácticamente que toda la persona apoya a los productores del Estado. Aquí se han dado muchos movimientos, pero necesitamos más tutelos, necesitamos más información, necesitamos que sean más activos. Tenemos cosas que no tenemos antes, hay redes sociales, el ojo está puesto sobre Puerto Rico, tenemos una oportunidad única. Yo puedo decir, con datos, no puedo que tenga a un amigo Vanga aquí y a Dominga por acá, pero tenemos que empezar, Dominga dando los pizza y el compañero Vanga, a pensar en grande. Tú entras a la farmacia Vanga y no tienes nada que envidiarle a ninguna farmacia extranjera, a nada. ¿Por qué? Porque esa empresa es grande. Y no hay límite, tú vas allí, tienes el estacionamiento, tienes el mismo cariño que te da una farmacia pequeña, pero tienes todos los servicios. Pensó grande. Y a veces es difícil, hay que pasar trabajo, pero yo tengo que decir, a veces es mi frustración. Veo una resistencia al cambio en todo. Y tenemos que cambiar la visión. Dinero es importante, pero si no hay visión, olvídense de los demás. Podemos elegir cuáles están los gobernadores distintos y luego el cambio. Yo le puedo decir que yo he visto en esta administración, en lo que estén ahí, en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no, como dijo el presidente del Senado, pero hay una generación nueva, que está comprometida, que tiene energía, pero de nuevo, a veces la data falla. En el caso del código, ahorita hablamos de la palabra escuchar. Si me preguntan qué dos cosas yo escucho más de los ciudadanos, el ciudadano común es el autorespreso. En el caso de los empresarios, recurrente, no importa que sea en la iglesia, que sea en un restaurante, que sea en la calle, que sea en el ejercicio, te van a tocar dos semanas. El impuesto sobre el inventario, una, y dos, el autoconto de energía y los permisos, que ese es el clásico. Pero empezando por el último, yo le voy a hablar de parte del presidente de la Cámara, del compañero Don Isoto, que decía la Comisión de Hacienda. El ánimo que se ha discutido en los cálculos de los compañeros de la Cámara es que se vive, porque no hace sentido. Y el código no hace sentido. Primero, tienen que pagar el primero. Para tener negocio, tienen que tener cash flow, eso es lógico, lo primero. No hay una garantía que tú vas a recuperar lo que pusiste. O sea, ¿cómo tú vas a empezar una pelea de opción? Pues no hace sentido. Y tenemos que empezar a transformar las cosas. Lo que no funciona, se tiene que mover. Y tenemos que, el mundo está, esto es un tema de 1989, la globalización, pero a veces no es resistible. Ejemplo que ha pasado con los Uber, los taxis, hay cosas que tenemos que adaptarnos y empezar a participar, a hacer alianzas con otros sectores y aplicarlas a Puerto Rico. No es sencillo, obviamente incluyendo el elemento cultural. Pero la resistencia eterna no puede ser la solución. Porque todo es uno, ¿verdad? Y evaluar toda la cantidad de fondos federales. Yo tengo una, en cuanto a la Junta de Supervisión Fiscal, la cual yo difiero a la Junta, no me agrada. Mi experiencia de primer término es que tú vas a la pista pública y preguntas y recibes 10 personas, a veces de las distintas grupos que van sobre un tema, y después la Junta te cambia las cosas. Pero promesa, poniendo claro que no acepto a la Junta o a protesta y no me gusta las cosas que yo hacen. Pero la legislación federal establece un articulado para el desarrollo económico. Y hay un sinnúmero, hay un informe, de nuevo, un informe que los pueden leer cuando tengan tiempo, de 2016, un informe bipartita, de todos los programas federales que no aplican a Puerto Rico, porque Puerto Rico no es un Estado o Nación, y que promesa tiene obligación de promover ese desarrollo económico. Aquí se habla de los options, están bastante lentos. No sé cuántos de aquí han reclamado su crédito por nómina durante el periodo de acá, no sé si alguno conoce de ese programa. Tienen conocido un programa excelente, dinero que está llegando nuevo a la economía, que se logró incluir a Puerto Rico, pero lamentablemente Hacienda ha hecho un buen trabajo, pero lo que dice la Secretaría de Hacienda es que no han ido mucho. Y semanalmente el gobierno de Frente está depositando, la última semana le cuestionaron 300 millones, que es un dinero nuevo que beneficia a ustedes y beneficia a la economía. Como ese programa hay un sinnúmero de estos programas, y yo creo que tenemos la oportunidad histórica, es ahora o nunca. Distinto al pasado, antes había un plan A, un plan B, un plan C. Ahora hay plan A te salva, plan B te salva y plan C te salva. No hay alternativa, y yo creo que lo que es todo, y supongo que el alcalde estuviera aquí, pero los alcalde también tienen que aprender a algunos, a ver las cosas como son. Los municipios son empresas, y las empresas tienen que tener cómo operar. Si no puedes operar, hay esa alianza que crea el condado, hay que utilizar el municipio de autónomo, pero de parte nuestra, lo que la Cámara representa, yo le puedo decir que el ánimo del caos. Y lo que estamos mirando es, en el caso del Business to Business, que ya el secretario lo certificó, la iniciativa es eliminarlo, pero no se puede ahora. De cuatro se va a estar bajando a tres puntos y pico, tres puntos no, tres puntos dos. En el caso del impuesto sobre el inventario, nuestra expectativa es eliminarlo completo, se nos ha dicho que por lo menos el primer año se baje y eventualmente se elimine. Pero también recuerde, como se habla de incentivos, tú tienes que eliminar una cosa por la otra. Puede sonar libre. Ese código tiene un nuevo treto de mil y pico de páginas. La razón por la cual la Cámara no lo vio en junio ni lo vio en mayo, que tú no puedes hablar de un proyecto de mil y pico de páginas que atiende. Es más tan diverso como primero el turismo, como al otro lado tener la agricultura, que es un tema totalmente diverso. En un solo código hay que atenderlo con mucho detenimiento y con mucha responsabilidad. Y cuando uno sustituye un incentivo tiene que estar machado con la cantidad de dinero que se va a perder o tiene que buscarlo en otro lugar. Y yo le puedo decir que de parte del presidente de la Cámara, que tiene un compromiso tanto con la Fundación, usted lo conoce muy bien, y el presidente de la Comisión de Hacienda, a la cual soy miembro, Tony Soto, vamos a estar hablando seriamente cada uno de estos proyectos. Le doy otro ejemplo que se hizo positivo, se está haciendo ya. La ciudad de Quisime ha hecho alianza con nosotros, con la Asamblea Legislativa, con la OPR y la Universidad Central de la Florida. Tiene un programa sencillo que se llama Soft Landing, que es que usted llega como empresario. Ellos no quieren que tú cierres aquí, ni cierres allá. Al contrario. Por dar tu ejemplo, si Antonio Pizza quiere montar una pizzería en la ciudad de Quisime, no es que cierres y te vayas de Puerto Rico. Es que llegas allá y yo, dicho, el sistema es espectacular. Una pena que yo, otra cosa que quiero trabajar y a veces me frustra un poco es cómo la Universidad de Puerto Rico no se inserta en los asuntos. La Universidad de Puerto Rico se contiene con fondos públicos. Y lamentablemente, yo quisiera verlo más activo. La Universidad Central de la Florida, por otra parte, en este caso es una alianza con la ciudad, la persona llega, hay un programa de incubadoras, la universidad te lleva de la mano tu proyecto, que sobre esto no me lo contaron, yo lo vi. Te saca los permisos y te entrega a la que sale a la calle, supervisada por la ciudad. Y no los mantengo. Porque yo, en eso, yo te voy a ser sincero, yo soy bien republicano, yo no creo en la que están regalando por regalar. Tiene que haber un balance en que vamos a incentivar la economía y hacer que las cosas se muevan mucho más fácil. Pero el gobierno no lo puede hacer todo. Yo creo que estamos en un momento histórico y el gobierno debe soltar más cosas. Tenemos la legaleza público-privada, tenemos el caso de la energía eléctrica, que gracias a Dios nos vamos a romper esa cosa, ese monstruo, que es un monstruo, que nos cuesta mucho, el presidente se nos decía que no entendía la fórmula, que nadie lo entiende. A pesar de que no tiene ni sentido, el petróleo se compró un precio y después de una factura más cara. Ahora con el huracán, pues, tenemos el nuevo puerto en Puerto Rico, hay mucha gente dispuesta a ayudar, pero tenemos que ser bien fiscalizadores y observar el proceso, porque yo voy a dar el caso, un ejemplo que le compartía a don Jesús, de Ila Pílena, en uno de los días que hice de CSE, que es el Council of State Government, la delegación de Ila Pílena presentó cómo estaba su recovery del cuero huracán, comparado con nosotros, igual hubo un panel de Texas. Obviamente Texas no quiere entrar en elementos políticos, pero siendo Estado que tiene unos beneficios, su recuperación no fue tan mala. En el caso de Ila Pílena, la preocupación mayor, que es la que nos preocupa, y la que nos preocupa a todos nosotros aquí, era este operativo cuasi-militar, de estas empresas que vienen a ayudar a la recovery, y cuando ellos cuasi-militar, es que te lleguen a esta empresa de construcción, y lleguen a la barcasa y traen sus propias máquinas, sus propios camiones, sus propios ingenieros, y en paz llegan, y con el dinero que tú esperas, espera que llegue a la economía, ese dinero realmente no llegó, se quedó de nuevo, porque más allá de la comida que consumieron, o la noche de hotel que pagaban, dinero no se quedó de nuevo. Entonces el local, lo que está haciendo es dando tránsito, o lavando los vehículos, y eso no es lo que estamos buscando, aquí tenemos que ser juiciosos, pero de nuevo, tenemos ese círculo de comunicación, porque lo digo luego en los periódicos, cuando vean la radio lo mismo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿qué van a hacer ustedes? Yo represento 100.000 personas, soy la voz de ellos, pero tengo que escuchar, y tiene que venir de allá, porque cuando yo caí, y después solo felicito, que estamos un sábado aquí discutiendo esto, pero es una cultura expositiva, porque echar a Puerto Rico para adelante, tiene que venir esa comunicación, y cuando ustedes tengan algo, denuncian algo, presentan algo, la sombra del activo siempre está abierta, está dispuesta, yo me sorprendo, a pesar de que soy un apasionado, me encanta lo que hago, cómo la vista pública funciona, hay otras que no son tan efectivos, y hemos llevado vista pública, y ha funcionado, y eso nos ayuda. Pues muy bien, muy impresionante, te felicito a tu juventud, me imagino dentro de 10 años, lo que vas a hacer en esa cámara, te felicito, bueno, yo creo que algunos de ustedes, en una pregunta que no pasé, de 20 segundos, es que no se entiende en un comentario, y te lo doy a Bamba, estoy de acuerdo, que no se deben regalar las cosas, recuerdo que a los comerciantes, no les regalan nada, al contrario, le exigen, para que les dé esto al gobierno, y eso es donde viene nuestra preocupación, que damos y ayudamos y ayudamos, somos intermediarios, y cuando recibimos el pacambio, pues son leyes que nos imponen más y más, y es la preocupación que nos lleva a cerrar las puertas, por eso es que siempre estamos acercándonos a ustedes, para que nos ayuden, a que se aclare esta situación, y que haya un balance, entre todos los sectores, y podamos aportar, pero eso sí, a costa de otros, porque al fin y al cabo, el país es el que se daña, o se afecta, o la calidad de vida de las personas, así que yo felicito, porque siempre es cierto, ustedes son las primeras manos, y las primeras personas que acercamos, para que nos entiendan, porque no conocen, obviamente, porque no están en lo que uno hace, el día a día, así que yo espero que eso siga así, y que realmente atiendan, y con data empírica, con data real, o viendo todos los escenarios al frente, entonces se decida, con la mejor opción para el país, no para alguien, sino para el país, es lo que solicitamos siempre, cuando nos acercamos a ustedes, y gracias, gracias por estar aquí, y mucho futuro, mucho futuro le veo, porque la verdad que, es bien abierto, en cómo discuten los temas, y cómo los aclaran también, así que felicito. Don Pedro, sí, buenas tardes, buenas noches, ya, no sé si el hambre, que provoca, ese apasionamiento, de que corramos más rápido, pero, no es que, yo soy diabético, uso insulina, y la comida tiene que estar en su tiempo, y como farmacéutico, y saludista, lo dejo que mencionar, ¿verdad? Pues, todos han coincidido, que la tecnología, es sumamente esencial, imprescindible, y los negocios, de farmacia, son altamente tecnológicos, porque se nos exige, por el avance, las computadoras, y, hay unos incentivos federales, que serían, no es proyecto, para considerar, que se permita, que, las compras, que se vayan a hacer, un equipo, que va a ser para agilizar, y el poder competir, en la, aborígenes, verdad, de las farmacias, especialmente, de cadenas, contra las farmacias, de comunidad, se nos permita, tener un incentivo, para poner, por ejemplo, un robot, que tiene incentivos federales, nos van impuestos, pero cuando, nos toca hacerlo, en Puerto Rico, tenemos que pagar, todos los arbitrios, pertinentes, a cualquier equipo, cuando el propósito, específico, de ese equipo, es agilizar, el servicio, a la clientela, como son los robots, así que, eso sería bueno, considerarlo, y estamos abiertos, para discutir, y de igual manera, yo puse, placa solar en el proyecto, hace dos años, que se aprobó, el cheque, todavía está dando vuelta, a ver si de alguna manera, llegan, los incentivos, porque una cosa, es ofrecer, y prometer, y otra cosa, es cumplir, y de eso, pues ya, la generación nueva, que ya yo voy pasando, mis hijos, se dan en la cabeza, porque la generación, me sustituyen, dice, pero que hay que hacer, para que lo que prometan, lo cumplan, y pierden fe, en el sistema de gobierno, no, y así mismo, con el permiso, Rodrigo y, Ramírez, solamente felicitarlo, por la, el negocio tuyo, allá la gente, en tu área, porque no, Ramírez, no ha dicho el nombre, de su negocio, no, combate, beach resort, en la playa, el combate, en Cabo Rojo, así que, allá en aquella esquina, que la playa está exquisita, así que están invitados, no, pero quería felicitar, al representante, porque hizo una presentación, bien amplia, de muchos temas, que no, que son importantes, para el industrio, puerto pequeño, más, y, 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 Gracias por ver el video.